Y una sorpresa se llevaron los usuarios de Encicla esta mañana cuando encontraron nuevamente las estaciones cerradas. Según las primeras comunicaciones, el cierre sería hasta el día de ayer, pero por una falla técnica, hoy también se debió suspender el servicio. Para los usuarios de este sistema, el cierre representa retrasos en sus recorridos habituales y también gastos adicionales. Por eso esperan que para mañana se retorne a la normalidad. Este fue el panorama que encontraron los usuarios al llegar a las estaciones. Inicialmente el cierre era hasta ayer, pero... Los avisos siempre decían que ya hoy activaban el servicio y eso, pero pues acabo de preguntar y había todavía como una falla técnica, entonces ya supuestamente mañana. Estamos sin servicio desde el sábado, que arreglando el software. Para los usuarios esto entorpece sus viajes. Las bicicletas son como un ahorro diario porque no tengo que usar el método, entonces obviamente para el bolsillo como que se descuadra un poquito. No puedo llegar rápido y necesito llegar rápido. Este cierre inesperado se debió a una falla en las pruebas del sistema. Infortunadamente hasta las nueve de la noche del día de ayer, en la realización de las pruebas encontramos algunas fallas que no logramos resolver. Asegura que para mañana ya el servicio estará restablecido.